Buenas noches mundogeteros, de nuevo Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Mundo GT Carrera final número 3, la finalísima de esta novena edición de la supercompetición de escuderías Patrocinada por Pastelería Zabache y Suministros Eléctricos, López Mengual Ocho camisetas en juego De aquí estamos en Nürburgring con los Amius Y vamos a dar un repaso aquí en la camina de comentaristas Estamos piloto Currosport, buenas noches Buenas noches a todos ¿Cómo lo ves esta noche? Bueno, lo veo muy interesante, hay muchos equipos Bueno, todos los equipos con posibilidades, uno más que otro Pero con un coche espectacular, un circuito espectacular Y todo indica que será, bueno, idem, espectacular Seguramente como a Oscar recibimos ayer y antes de ayer También saludará Art Clico, buenas noches Muy buenas noches a todo el mundo ¿Has tenido el placer de probar este coche en alguna ocasión? Sí, la verdad, yo creo que es de los que más llama la atención Así de los que puedo obtener en el concesionario Así que, en fin, es una buena pieza Requiere de mucho control de gas Y ahora que está tuneado, ¿no? Por todos los pilotos Sí, está un tune permitido a tope O sea que han hecho ahí lo que han querido con él Pues entonces sabemos que vamos a encontrar los tiempos más extremos Y quizás existan unas pequeñas diferencias Dependiendo de los ingenieros Pero a ver qué es lo que nos esperan en la estrategia La carrera de ayer y la carrera número 1 y número 2 Eran sin reglajes Hoy sí entran en juegos los ingenieros Y a ver qué han exprimido de este coche Y aquí en el chat, como casi siempre Miriam, buenas noches Muy buenas noches, aquí estamos, atenta al chat Y bueno, tenemos por aquí la clasificación de cómo van las cosas ¿Quieres hacer un repaso, por favor? Pues de momento, el primer lugar lo conserva a CR con 61 puntos Blackwood Racing con 53 le sigue K2K tiene 50 THC 37 IRT 25 Y XXX tiene 24 puntos Muy bien, pues ahí los tenemos Vamos a hacer un repaso a los pilotos que se han presentado hoy Hasta carrera final número 3 Por parte de las escuderías Ahí en último lugar Con opciones de podio, aunque muy difíciles Pero bueno, todo puede pasar XXX Con el piloto asturiano de Davilés David 99 Y de Doctor Ex piloto de Koch Racing Anteriormente conocido como Chusle 46 Después, en quinta posición Los linces ibéricos Exclusiones Mateo Desde Andorra Y vemos que su compañero Iguana está teniendo problemas para entrar a la sala Así que a ver Iberica Racing Team Si corre con uno, corre con dos Si tiene un piloto reserva aparte de Iguana Es ahora el momento de entrar Después En cuarta posición THC Las naranjas o las mandarinas mecánicas Con su jefe de equipo en pista Omar Fly Y Joseba desde el norte Ahí lo tenemos Luego en tercera posición K2K Unos fichajes de esta nueva etapa de K2K Josepa y Porta Ahí los K2K de azul Y K2K Kaskus Otro piloto madrileño Que al igual que Omar Fly Unos finalistas ahí en nuestro torneo Que tuvimos en el centro comercial Xanadu En las instalaciones del karting Formula 0 Allá por el 17 de diciembre Muchos lo recordaréis Y bueno, segunda posición Con tres puntos más que los K2K Los Toritos Black Bull Racing Kakko Jugón Y repitiendo Corre ayer, corre también hoy Ayrton Senna El jefe de equipo Y los que están momentáneamente en primera posición También repite Sizi En menudo duelo tuvieron ayer Senna y Sizi Veremos hoy si nos deleitan con otra pilotada como la de ayer Y su compañero Jopels Que fue ahí la sombra de Zeki En la carrera final número 1 en Tsukuba Y bueno, antes teníamos unos problemas De que no se veían los tiempos de clasificación Ahora sí Ahora sí van bien las cosas Y bueno, ya está Sizi ahí marcando el primer tiempo 1-51-0 51-2 de Kako Kaskus Bueno, los pilotos ahora Empezando a marcar los tiempos Todavía es la primera vuelta Y nada, como veis la parrilla de hoy Mucho nombre por ahí ya reconocido En el mundo GT Uff, aquí va a haber duelo Ya os digo, ayer tuvimos ahí Un duelo incesante entre Senna y Sizi Y a ver, a ver qué ha pasado hoy Vale, aquí nos encontramos otra vez de nuevo en la pista Junto a Kaskus Bueno, Kaskus Que aquí me quedo corto De la fin, hombre Todos los pilotos son un grande Un grande, digamos, piloto Tóca redundancia Sí Y, digamos, aquí va a haber una pelea Y va a haber un coche ya Un coche polémico para ahora ya conducirlo Y bueno, vamos a ver Este es Jopel saliendo de boxes Que sepan los pilotos mundo GT Aquí en Nürburgring y GP Las cuatro primeras curvas Ahí en esa parte En esta otra que estaba recorriendo Jopels Y en las dos siguientes Ahí sí se permiten sacar las cuatro ruedas Porque ahí no hay... Son escapatorias Ahí te vas más largo Recorres más metros Donde habría posibilidad de atajo Y si van a estar atentos los comisarios Por ejemplo en la Chicane Y en alguna otra zona del circuito Lo comento porque recientemente Hemos visto ahí una reclamación En este circuito En una de las curvas Que en realidad es que es una escapatoria No sé si os dais cuenta De cuál me estoy refiriendo A ver si algún piloto Si todas esas primeras curvas Esta, la que estaba pillando Mateo Esa de izquierdas Nada más que es la trazada en la vida real Los pilotos salen por ahí Más allá de la línea blanca Y recorren más metros Sacrifican la trazada ideal Digamos, para salir más fuerte En la siguiente curva Más generación No le sabe si milla A la hora de la recta Y cararla Y no le voy a atacar Y bueno, los pilotos También estará hoy en juego El consumo de neumáticos Te van a tener que conservar bien las gomas Hombre, tracción trasera Potencia no le falta Y mucho control De gas Es un coche Al que le gusta Sobrevirar bastante Así que Se acelera A base del setting Se compensa ese consumo Pero de todas maneras Cuando estás en carrera Te va a pedir Comer un poquito más De lo que come normalmente Cuando estás tranquilo y frío Así que sí La estrategia va a ser Va a ser algo muy relevante Y probablemente cambie Entre equipo Muy probablemente Bueno, estamos echando hoy un vistazo Los tiempos Senna Que ya ha roto la barrera El 1'51 Con ese 1'59 Le sigue muy de cerca Sizi Paiporta también Kako Kaskus Y luego los triple X Ya Ahí empiezan los 52 Y vamos a ver Mateo Que está Va a marcar su tiempo Pues no Pues no, no lo marca Pero no adentro Ha sacrificado la vuelta Ya Es difícil marcar un tiempo A favor Mario En esa condición Ya No ha quedado la otra Bueno, 7 minutos y medio De clasificación Recuerden como siempre 15 minutos de clasificación Haremos Foto de los tiempos Y saldrán ahí los pilotos Como corresponden Bueno, momento ahí Pues eso Acerre Yopels Que tiene que marcar tiempo Suponemos 1'58'3' Si todavía no ha marcado tiempo Yopels Y Omar Fly Omar Fly también está en ello Va a pasar antes por línea De meta Omar Fly Vamos a quedarnos con él Porque aquí todavía no está todo No está todo el mundo En su sitio Me parece Aunque ya empezamos a ver Las primeras posiciones Por ahí Senna Sizi Paiporta Kako Kaskus Los dos pilotos De Black Bull Y de K2K El piloto de ACR Que están ahora mismo Luchando ahí Por las primeras posiciones En esta super competición Ahora mismo Si Yopels No hace un buen tiempo Vamos a ver Un duelo de puntos Ahí arriba Con los BBR El primero y cuarto Por ahora Como levantan Levantan las patas Ahí el coche A dos ruedas Ahí va Va a sacar las rodillas Está contento Está contento Bueno Será para marcar el territorio Levantan las patas Vamos a ver Omar Fly Qué tiempo marca Se aupa A la sexta posición Con ese 51-5 Bueno Y Yopels Yopels va a entrar ahora Vamos a ver En qué posición se coloca Buen tiempo Buen tiempo No 51 ¿51 cuánto? Quinta posición Pasa a Cascos Y Omar Fly Están ahí Uno detrás del otro 51-3 Acer está en buena posición Ahí para defender Su ventaja A ver No le está sonriendo La suerte Ya tuvieron problemas Para ese segundo piloto En la carrera de su Cuba Que entró en sustanciero Sin apenas Haber entrenado En el circuito Y se notó Pero bueno Sí, sí, sí Que viene ya Está llegando Bueno Y de hecho ya estamos viendo Mira Los seis primeros pilotos Son de los tres equipos Que están ahora mismo En primeras posiciones Recordemos Recordemos K2K 50 puntos Black Bull Racing 53 Y ACR 61 ACR tiene una ventaja De 8 puntos Sobre Black Bull O sea que Black Bull Si quiere ganar esta edición Tiene que sacar 8 puntos ACR Y tal como están colocados ahora Sacan 5 por ahí Sacan 7 ahora mismo Si acabase así Sacaría Ganaría ACR otra vez Otra vez por un punto Bueno Ahora no Ahora no Porque se ha unido Al club de los 50 Caco Ha habido un baile Bueno Esto pasa por hablar Esto pasa por hablar Se me nea la cosa Cuando menos Pero Caco Jugó Con la pole momentánea 10 minutos Y se la quita Se la quita su compañero Hay pique de toritos ¿Qué comentas? Un compañero de equipo Miguel Profe Dice que ha visto a Senna Hacer 49.8 Madre mía 49.8 La leyenda La leyenda viva Oye un tiempo bonito Acaba de marcar 50.500 Buah Perdón Ha comprado Hacer un bro La lotería No sé Vamos a ver Yopels Que está Terminando otra vuelta Vamos a ver Yopels Si gana alguna posición Y ya se va a terminar La clasificación Empieza a aumentar El nivel de nervios De adrenalina Una vuelta O dos Para que tenga Lombáticos Mayor Vamos a ver Yopels Si consigue Arañar posiciones Bueno Ahora mismo Si terminas así Black Bull Ganadores Por supuesto Y lo tienes Super fácil Para defenderse Pero Una cosa es la clasificación Y otra es la carrera Vamos a ver Yopels no mejora Parece Si Yopels mejora Se pone cuarto Porque casualidad ¿Quién sabe? O sea Otro quinto Se coloca primero Le conviene Muchísimo Ahora mismo Sobre todo Bueno Aparte de la distancia De puntos Luego en carrera Van a preferir Estar dos contra dos En esta situación Porque si está Si está SK2K Entre los dos ACR Va a crear Más distanciamiento Y luego Si hay algún tipo De disputa Pues siempre vas a creer Que tus dos pilotos Están juntos Obviamente Así que A ver cómo Consiguen mantenerlo Fíjate Fíjate una cosa Ayrton Senna Con 55 Y Hasta un segundo A Omar Fly Le saca el séptimo Más de un segundo 51 549 Están en los tres primeros Casi en un pañuelo Porque En medio segundo De Sisi a Senna No creo que lo he ido A Kavoskage En caso de que haya Una pequeña Digamos Pelea O trifuta Que farga más Entre los Black Bull Y los ACR Que son los que están Me han posicionado Cada 2K se puede llevar A la agua Cada 2K le saca 11 puntos ACR Tiene que recortar 11 Claro En caso de empate Ya habría que mirar A ver qué pasa Pero Hay que hacer un doblete O algo ahí Para Claro A ver Aquí Ahí ya Empezamos con la calculadora Temprano Bueno Y déjame comprobar una cosa Las penalizaciones Están puestas La verdad Sí Vale Vale Pues nada Ahora lo he dicho Minuto 15 Sacamos instantáneo De los tiempos Salida en modo caravana Como ayer En auto un ring Y Juana Que ahora parece Que sí se mantiene A ver A ver cuánto tiempo Pero Uff A duras penas Le va a dar tiempo A dar una vuelta Minuto 13 Trece y medio Queda minuto y medio De clasificación Bueno Pues ir a dar tiempo A marcar un tiempo Por lo menos Y va a dar redundancia Siempre digo lo mismo La definitiva Ahí Los problemáticos No creo que la venta mucho Uy va a salir por fuera Por su Ahí Con tanta presión Ahora es más difícil Eso está claro Sí Pues Serán estas Las posiciones definitivas De parrilla De salida A falta de Poco más de un minuto Sí Falta I Juana Por marcar tiempo Una onda La clasificación Pues Tiene pinta Pero en fin Aquí quedan muchos pilotos Por pasar la línea Un minuto Ay 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 El Caskus Ahí va Caskus Caskus Le arrebata el puesto A Sisi Metiéndose en el club De los cincuentas Eh Sisi segundo Sisi segundo Madre mía Uy Una raqueta Hay que dar minutos Ahí Bueno Menos de un minuto A ver si Quizás Se me importa A ver A ver si se porta Paiporta A ver Que Carlos Carlos necesita Yo pensé que iba a hacer esto Es malo para la CR 30 segundos de clasificación Y ya estando Sisi ahí Chan 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 Omar Fly ¿Qué ha pasado ahí? Eh José Paiporta Yo no lo sé Bueno es que he cambiado los colores aquí A la gente de Gran Turismo Pero no Siguen igual Siguen igual 10 segundos Ya no No sepáis Porta ha dicho adiós Bueno Últimos 10 segundos Y Jopéis No te va a dar tiempo A marcar Por Ya Ya está Ya no valen los tiempos que se hagan ahora Ha terminado la clasificación Y Senna con la pole A ver si Juana no se cae ahora A reiniciar el circuito Tenemos que quitar las penalizaciones Bueno Está ahí en un pañuelo Tenemos aquí los tiempos Senna Primero Sisi segundo Kako tercero Luego los 2K2K Cuarta y quinta posición Y sexto Jopéis Y bueno Igual los Y a ver los reglajes No se si Para luego No irían mejor para casificación Que para carrera A ver A ver Poquitas veces Hacen variaciones Pero si puede ser Puede ser Black Bull Tiene que atacar a muchos ACR Tiene que defenderse Como pueda Y K2K Tiene muchos que ganar Y poco me perder Así que La salida se va a ver movidita Sobre todo Si no A ver Ahí vamos a tener un baile bueno Está garantizado El baile de fin de curso A ver Sisi parece que se le ha quedado Pillada la pantalla A ver Sisi Me ha seguido Muy mal Está todo el mundo escribiendo lo mismo Pues a ver si sale de la sala Y vuelve a entrar Y mientras que se vayan colocando Los pilotos O si reinicia quizás Para que con solución No se puede Seguramente tenga la pantalla en negro Y está ahí claro Dice Hostia no lo voy a salir ahora Ahí abandonado Vale Ya está Muy bien Bueno pues nada Ahora Mientras vamos configurando esto Dará tiempo a entrar Esperemos Menos mal Que tenía carrera iniciada Si 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 llegas en carrera La remontada Tenía que ser mejor dado Bueno Esperemos que no tenga A nadie problema Con la conexión Bueno la verdad que En la primera carrera En la segunda No hubo ninguno Lo único bueno De triple X Creo que fue Rossi o Roner No recuerdo ahora Que no veía Precisamente no veía Sisi Era el único Que no lo veía Y tuvo que salirse Y a ver Ponemos ya Circuito Norburg Y todos a colocarse En sus posiciones Senna primero Sisi segundo Kako tercero K2K Kako tercero Colocaros Pero no como El del vídeo Que vimos al principio Kako tercero 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 ¿Estás arrojado? A ver, el pipe porta, está entrando bien, luego, a ver si me acuerdo decir tu, sexto era Yopels, vale, ya está colocado, séptimo Marfly, octavo Edoctor, ¿de doctor cuánto la está escribiendo a mí me parece? Sí, sí, ya está entrando, tranquilidad, tranquilidad en ACR, no sé qué está escribiendo de doctor, de doctor es ocho, me dijiste, ¿no? Octavo, claro, noveno Marthiola One, David Décimo, bueno, parece que ya están todos los pilotos, a ver, bueno, Sissi va a tener que ponerse ahí en segundo, está ahí Serena calentando el carro, se divirtieron ayer y me pensaban de divertir también, Senna y Sissi, detrás de Marfly, octavo, detrás de Marfly, siga subiendo, bueno, que se coloque primero Sissi y entonces ya veremos esto, último de Iguana, ¿verdad? y penúltimo, penúltimo Joseba, Joseba tiene que dejarse levantar, Joseba, vale, Senna, Sissi, Kako, Kaskus, Paiporta, Jopel, Summerfly, octavo Doctor, noveno Mateo, décimo, no, Joseba has tirado marcha atrás, vale, ok, ok, quieto y empezamos, vamos a dar inicio, ahora sí, la final, la finalísima, todo se decide, bueno, un pequeño descanso, tras la clasificación y la colocación, ahora viene lo mejor, viene lo bueno, la cuenta atrás para la carrera, mucha suerte, mucho fair play, por favor, la primera curva siempre muy complicada, no nos cansaremos de decirlo, las carreras no se ganan en la primera curva, más bien se pierden, Senna con la pole, Sissi, uy, uy, Sissi, quietos, se quieren adelantar ya antes de empezar, pero esto qué, bueno, y toda la caravana que se ha montado en Nurburgring, a ver si vamos a un Nurburgring, de la que vamos a Gamescom en agosto, veniros mundujeteros, vamos a ver, la salida promete, ay, 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 la primera curva, primer fua de la noche, ya veremos, que todos hagan bien, que nadie se quede atascado, vamos a ver, vamos a ver, ahí aparecen los pilotos, vamos a poner la cámara en cascus en cuarta posición, 3, 2, 1, salen, salen todos, bueno, bueno, y empieza ya, empieza ya ahí, sí, tercero, se defiende los Black Moon, va a salir de Sissi, ¿dónde está Sissi? ¿dónde está Sissi? Madre mía, ¿dónde ha ido Sissi? ¿dónde ha ido? Uff, ha cogido el exterior, parece, sí, ha intentado algo, ha salido mala jugada, eh, pero ahora, madre mía, no sé cómo, pero ahora se ha recuperado ahí, bueno, 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 muy largo, ha ido muy largo, se ha apoyado ahí, se ha apoyado un plazo, sí, 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 uy, ahora sí, mira, yo creo que se ha dado cuenta de su error y ha dejado pasar, lo que pasa es, claro, con tanto piloto por medio, deja pasar a uno y ha tenido que dejar pasar a cuatro, ya le va a facturar de mala manera, porque de cualquiera de las maneras ahora Sissi está delante y tiene la oportunidad de ver el tiempo. Bueno, Caco ha perdido posición. Sí, sí, y Caco, bueno, claro, pero al menos Sissi es muy, es de elogiar, que bueno, ha cometido un error, pero lo ha rectificado rápidamente, se ha colocado ahí detrás de Caco, pero claro, es que en la salida, ¡Wow! Ahí Caco va por fuera. Madre mía, está ahí Pai Porta, Pai Porta cerrando, madre, subiéndose Caco, jugón, al piano, al pianoniano. ¿Qué pasa aquí? Senna, bueno, gracias a ese despiste de Sissi, State Cascos, Omar Fly, madre mía, salidón de Omar Fly, ¿eh? Tierra por medio. Salía séptimo, Omar Fly, creo. No se rinde, Omar Fly. Bueno, y Pai Porta que estaba ahí sufriendo el acoso de Caco, y ya vienen los ACR detrás de Caco. Rebufo. Pues esta pelea, en cierto modo, va a ser crucial, porque puede contar mucho en los puntos, así que... Sissi hace R ahí, ha sucumbido mucho. Un poco, esa entrada muy pasada de Sissi, Sissi parece que está bastante subido de vuelta ahora mismo, sobre todo con este Donda. Es que en verdad no ha tenido... Uy, 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 va, en vez de la salida soñada ha tenido la salida pesadilla, Sissi. Sí, un poco. Podría haber sido peor, la verdad, pero se nota que estaba a la temperatura alta y que ya tenían ganas de correr. Bueno, bueno... ¡Fuera! Sissi sale beneficiado de esa pelea, se va por uno y... Bueno, bueno, y Caco. Caco que ha adelantado a Pai Porta. Se ha ido muy largo Pai Porta en la primera curva. Caco se escapa de Sissi. Pero los demás están ahí detrás cesando, ¿eh? Que no pierde la cumba. Sí, sí, tenemos ahí el minimapa, lo vemos claro, está Senna un poco escapado, luego siguen Kaskus y Omar Fly, los dos finalistas de Xanadu, de Fórmula 0, y luego ya el grupito de perseguidores, liderado ahora mismo por Caco, tras pasar a Sebas Pai Porta de K2K. Y a ver, Sissi, Sissi... ¡Ay, Sissi, pego! Jaffer, uff... ¡Uy, uy, uy, Jopels, ahí tenía problemas para dominar! La S de Sumaker ahora... ¡Uuuh, uy, uy! ¡Tormenta de arena! ¡Sanstorm! Es arena profunda, ¿eh? Sí. Muchos pilotos han quedado ahí en muchas carreras. Eso, el tuiteo a Calvo, ahí. Senna se escapa, ¿eh? Pero por mucho, madre mía, ha metido más distancia ahí a Kaskus ahora. Es la suya ahora, lo que va a ponerte a la primera con su ritmo infernal que tenía de Poli. Sí, sí, marcando ahí cincuenta cinco, seguro que gana. Kaskus o Omar Fly, muy pegadito. Ahora, Kaskus y Omar Fly van a tener la lucha que no pudieron tener en Madrid. Hoy parece que sí van a disfrutar de pilotar uno contra el otro, el otro contra el uno. Pero bueno, viene ya Kaskus recuperando distancia. Pero qué oscuro se lo han puesto las cosas a ACR con la ventaja que tenía y ahora están ahí. Bueno, están en una mala situación, eso está claro. Se encienden las alarmas en ACR. Sí, pueden hacer algo y eso va a tener que ser mantener la calma para empezar y a partir de ahí pues tratar de remontar hasta por lo menos el tercero y el cuarto, me imagino. Aquí el baile de voces va a estar... Uy, 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 uy. Uf, ahí tenemos Sisi pegadísimo a Pai Porta. Está claro que Sisi tiene prisa. Sisi pega, Sisi pega. José Pai, en cuanto abra la puerta va a entrar Sisi ahí como resolación. Uf, como la nueva directiva. Madre mía. José, ábreme la puerta. Eso es lo que dice Sisi, pero Pai Porta no se la abre. Está echando la llave. Aunque Kako tenía una copia de la llave, que Kako se ha pasado. Esa es pestillo. Bueno, parece que se está escapando un poco, creo. Oh, Kako, sí. Un poquillo, un poquillo. Uf, el Ronde me importa. Sí, probando el sabor de la arena. A ver si entra esta llave. Para adentro. Entra o no entra, abre o no abre. No, no abrió, no abrió. Ah, perfecta. Ha defendido, me importa perfectamente. Bueno. Aquí todo el mundo se nota que es un hueso duro. Pues vaya, aquí no, aquí nadie va a regalar nada, eh. Madre mía. Esto parecen los bancos, esto no regalar nada. Y ahora la presión, la presión psicológica de Sisi, ¿eh? Porque ese error que ha cometido, ha tenido que volver la posición. Eh, Kako no te lo voy a robar ahí, ahí va muy largo. Pero cómo ataca Sisi, va a un fire. Sisi, Sisi ya está ahora por el interior, ahora parece que sí. Un fire, un fire, sí, un fire. Uf, madre mía, incluso lo tiristeando ahí un poco. Y si viene el rebufo de Kako, atención que va a ser un 2 por 1. Momento Mercadona. Bueno, pasa, pasa. Ay, 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 que viene el otro. Pero espera, a ver si hay portazos. No, no, no. Qué juego está dando. Uy, vaya, ya, ya. Muy bien. 3 en raya. Muy respetuoso. Buah. Han tenido que pasar una vuelta para que se estabilice todo el mundo en cierto modo, pero de todas maneras ya van cuatro vueltas y siguen subidos de tono, ¿no? Bueno, qué bonito, están haciendo estos pilotos y yo creo, como alguno vacilaría en el colegio de pequeño, yo tengo que decir que a Sisi le gusta Kako. Ya le di un besito antes y ahora creo que va a intentar darle otro. A Sisi le gusta Kako. Un lugar de quedadas en un sostrío por ahí. Se van cambiando, eh, pareja. Vaya, vaya pelejita. Aquí Sisi va arrascando puntos como puede. Ahí, vaya, vaya, vaya. Ay, 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 ay. El adelantamiento es un pelagregado que se va a ser para importar. Los neumáticos como va. ¿Gomas? Los neumáticos, sí, van a entrar un par de veces por lo menos. No dura más de cinco vueltas en rendimiento medio aquí. Vamos a ver cómo van las gomas de escena. Va, perfecto, va, fue ritmo. Faiting, conservador neumático. Omar Fly. Sí, es bonita. Como por lo va echando uno para atrás, pierde gomas. Bueno, bueno, ¿cómo vienen estos tres? Y Sisi ahí derrapando. Sisi se sube al piano. Menuda melodía, menuda melodía. El pianista de parada. ¡Bueno, bueno, bueno! Sisi está loquísimo. Más broco, más broco. Relación que tiene el rebufo. Madre, y paiporta, atención, eh. Bueno, se aprovecha Sisi. Ay, 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 ay. No sabe dónde meterse. Antes que la salida. Aquí, nada. La salida es una jugada perfecta. Sí, 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 o no. Se ganan los puntos de la ACR. No, 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 paiportazo. Paiportazo. No, no, pero ahora han estado acá con los dos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Madre, dale. Le han cogido la posición al Kako ahora mismo. Pero yo creo que Kako ha desistido ahí un poco y no ha querido verse... Se ha encontrado así... Sí, porque venían como bomba. Es que, sí, sí. Iban a... Tumba abierta, con el cuchillo dentro de los dientes. También, ¿qué cosa puedo permitir? Porque Ayrton se daba primero y Jopel tiene que venir detrás y está un poco lejos. Pero no, está ahí, está ahí, está ahí. Y la pelea de estas se está acercando el grupo de atrás también. Tiempos, tiempos, que es lo que les gusta. Fasca. Senna a cuatro segundos de Kaskus. Omar Fly tiene a Kaskus y le escapa dos segundos. A otros dos segundos, paiport. Ahora, bueno, yo creo que es cuestión de tiempo que pille a Omar Fly, no sé. Pero los que están allá... Por eso están más cercanos ahora que antes. Y eso que han tenido los adelantamientos entre ellos. Bueno, un matico quizá también. La pelea de Omar Fly y Caskus. Que hayan pedido. Uh, ahí va uno por fuera largo, creo. Bueno, y vemos... Me parecía a ver, sí, sí. Doctor fuera. Chusle. El ex piloto de Koch Racing. Chusle, ahora de Doctor. Bueno. Con Dino. Bueno, va a echar una siesta ahí, a ver. Las cosas son más difíciles para el triple X. El triple X. Una mala suerte. Bueno. Es todo un reto llegar a las finales. Triple X por segunda vez consecutiva. Es... No es nada fácil. Ya lo saben todos los equipos que participan aquí. Los 15 equipos que pasaron las finales. Muy difícil, pero bueno. Vamos a ver qué tal le va al subpiloto. Compañero avilesino, David. Ahí luchando con un lince. Y con una mandarina mecánica, Joseba. Ahí se coloca la gata, ¿no? Y va a y porta, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Entrar en boxes, no? ¿En boxes? Sí, sí, en boxes. ¿Quién está en boxes? ¿Quién está, quién está? ¿Quién está en boxes? ¿Hay nadie en boxes? Omar Fly. Omar Fly. ¿Qué tal baile? Omar Fly, que estaba tercero. Entra en boxes. A ver qué tal delante. La primera parada de todas. Mecánico, ya sabe. Bueno. Repaso las posiciones. Senna. Cascu, segundo. Ahora Payporta. Ahí, K2K. Tras la entrada de Omar Fly en boxes. Y Sisi y Sisi y Caco. Bueno, no sé qué ha pasado entre estos tres, pero se han distanciado ahora. Sí, se ha estabilizado la cosa ahí un poquito. Bueno, y Sisi y los neumáticos traseros, esas derrapadas que está haciendo, están perdiendo factura. Bueno, van a entrar ya. Yo creo que, bueno, pues van a entrar todos a la vez. Y ya vimos algún piloto ayer, que tanta entrada de tanto piloto junto a boxes me sentó muy mal. Perdió varios segundos. No me acuerdo de quién fue el afectado, pero... La cuestión es que los tres primeros van, en diagramático, van bastante bien aún. Y va a ser así, sí, con él. No sé si era un buen ritmo de desgaste y tiempo. Vamos a ver. Senna, la mejor vuelta 1.51.0 de Senna. Casi la cola. 1.51.0. Y la última vuelta 1.53.2. Mira, como Caco va a 1.56 de la pelea, 1.54. Están esperando un segundo por vuelta el grupito de... Sí, sí, eso me importa, Caco. Bueno. 11 minutos de carrera, vuelta 6. Vamos a tomar un poco de aliento, de respiro, tras una salida que hemos tenido. No ha bajado la tensión. Vamos a aprovechar un poco. Recordamos ahí, gracias a los patrocinadores que tenemos. Sisi entra, a ver, ¿qué pasa? Y a Zabache, que los ganadores tendrán ocho camisetas serigrafiadas con los logos de sus equipos y de Mundo GT. Y bueno, comienza el baile de boxes. Bueno, estará a Sisi y a Caco. Caco, Caco detrás, copiando a Sisi. Yopels, con lo mismo con su compañero. Creo que Sisi ha molestado a Caco. Uy, uy, sí. Y a Yopels. Madre mía. Cascus. Bueno, Cascus he tenido suerte, ¿eh? Fiatan, el pinlay. Vamos a ver, Caco no. Yo quiero ver a Sisi, Sisi. Vaya, espera. Bueno, atención a Sisi, que ahora sale sin tráfico y como empiece a marcar tiempos. Tiempos, tiempos. Bueno, finalmente Sisi por delante de Caco. Y Paiporta, ahora virtualmente primero. No, Paiporta va a dar una vuelta de 54 por ahí. Y si Fidel ahora tiene la oportunidad de sacarle tiempo en hacer vuelta rápida, tal vuelta rápida. Mateo, los ibéricas recientí, no han parado ahí. Se han acabado el segundo y tercero. Bueno, y Sena, que ahora sí tiene tráfico. Tiene Iguana con mal estado de neumáticos. Sena todavía con las gomas frías. Iguana tiene mucho que decir aquí. Vamos a ver aquí. Uy, atención, Iguana está echando humo. Está la vista. Se deja pasar. Bueno, sin mayores consecuencias para Sena. A ver, a ver. Bueno, y Cascus, que tiene detrás a Omar Fly, pegadísimo, ¿eh? Pues, en principio le ha sentado bien la parada temprana a Omar Fly, porque ha ganado distancia con Cascus. Y seguro está aprovechando ahora, que Cascus todavía no ha calentado las gomas, los neumáticos. Y está ahí Omar Fly, ahora o nunca, aunque todavía queda mucho. Claro, la siguiente vuelta, la siguiente, bueno, la siguiente para ver en busca. Vamos a ver. Y será la cosa, a ver si, si, si empieza a hacer vuelta rápida y se puede que se vaya a poner el siguiente. Y tienen a Iguana ahí delante, estos dos. Bueno, adelante. Bueno, bueno, Iguana se aparta. Muy bien. Grande Iguana, mucho fair play, deportividad, compañerismo, respeto. Y Omar Fly adelantando a Cascus. Intenta, lo intenta, está en buena posición, la consigue, un pequeño bolso, pero está bien, está bien. Sí, 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 por el interior, aprovechando. Parece que le cuesta, aunque consume rápido, pero le cuesta calentarlos, ¿eh? Todavía... Sí. Consume entre que calienta, esos neumáticos de coche. Y atención, que Cascus se la devuelve a Omar Fly. Buah, qué marido. Bueno, bueno. Qué bien, qué bien. Sí, señor. Muy apurado, eso, muy apurado, pero muy bien. Ha salido muy bien a Cascus. Perfecto a la distancia de rebufo en la que ha colocado esa posición y solo tiene que ponerse grande. Y atención, que Paiporta ha salido de boxes... Y Sisi detrás, lo sabía. Paiporta ha salido de boxes delante de Sisi. Pero ahora Paiporta con los neumáticos fríos y Sisi listo para atacar. Y Sisi que no tiene ahora a Caco detrás, ahí esperando... Caco se le ha colado un ACR, ¿eh? Ha ganado ahí... ¿Eh? ¿El ACR está poniendo las cosas en Sisi? Ahora... Ah, bueno, la remontada. Eh... Equipar a la valencia de... Madre mía, es que están aquí a parejas, ¿eh? Cascus con Marfly, Paiporta con Sisi, Joe Pels con Caco. Ahora, para quien tiene mejor pinta diría yo que es para K2K, ¿no? No me equivoco. Es que K2K estaba a 11 de ACR, no sé. Tiene que hacer ahí mínimo primero tercero, pero lo va a quedar mal. ¿No? Bueno. Y ACR está ahí defendiendo... Ya está delante de K2K, ¿no? Y mira, y Cascus ahora que ha calentado de neumáticos. Es Sisi, Paiporta. Sisi, Paiporta, ahí. ¡Uuuy! Momentáneamente Sisi lo había adelantado por el interior, Paiporta. ¡Dando Paiportazos! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué va ahí? Y Sisi... Madre mía, Sisi... La presión psicológica que tiene que tener después de la salida que tuvo. Lo va a intentar... Pero más tarde... No le deja Paiporta. ¡Pero aguanta, Sisi! Madre mía, madre mía, el límite. ¡To the limit! Uf, no nos sigue la calidad. Sisi por el interior. Ahora seguro que no va a ceder. Nadie levanta el pie aquí, no levanta nadie. Hasta que, Paiporta, los neumáticos mejores, eh. Aquí nadie va a regalar, pero vaya, ni un centímetro. Están... Se han tirado dos sectores casi completos a la rueda. Ya a ver. ¡Uf! Un ruedo en toda regla, con sus toques fair play. Perfecto y manito. Como sigan así, se van a acostumbrar a rodar con el otro al lado del lugar. Bueno, bueno, bueno. Eléctrico y competición. Eso es que... ¡Buah! Parece... Parece un universo paralelo. Parece que no se ven, porque están ahí uno encima del otro. Sí, sí, no es lo que decía Curro, ¿eh? Están como en Calestris, vale, ahí todo el rato. Bueno, la... Y al Sisi tiene el neumático un poquito más tocado que el... No, ya se me hagan seguro, ¿eh? La tiene que aguantar Sisi como fuera. Sí, porque Paiporta tiene una vuelta extra de neumáticos. Ahí Sisi va a usar. Todo se hace. Ahí lo tenemos. Vamos a ver las vueltas, las vueltas en estos dos como andan. Sisi 52-3, 52-4, Paiporta. Claro que están ahí en ello. Lo que tiene que... La pelea de esta con Cepaiporta va a perjudicar a la hora de misafobia. Y vamos a ver cómo llegan de nuevo la Chican. Todavía quedan un par de curvas. Kaskus parece que finalmente vuelve a tener unas ventajas a Omar Fly. Y vamos a ver Sisi, ¿eh? Si le alcanza a Omar Fly. Paiporta empujándole. Él le dice, ¿o corres tú o corro yo? A ti, yo creo que al escenario del crimen. Ay, 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 ay. Bueno, ahí Sisi intentando... Yo creo que Paiporta va a tener que esperar. No ha tenido demasiado claro. Sisi se ha defendido muy bien. Y Jopesh que ha pasado... No, Jopesh que ha estado pasado por el ante de Caco. Y lo de este es primero dado como el perro de escote a su rollo. Senna volando. Kaskus segunda posición. Omar Fly tercero. Y la que se avecina. Con Sisi y con Paiporta. Ahora por el interior. La carrera está con su protagonista. Madre mía. Y parte de escena que va como... Por raíles. Está aquí la pelea por los puntos. Y la calculadora un falle. A ver, lo que se está notando... Se está notando de una buena manera. Es que se está manteniendo mucho el respeto. Lo uno a lo otro. Y en fin, dentro de las idas de nervios que hay. Pues se está manteniendo la clase. Están dando un espectáculo. Y vamos, es muy difícil estar ahí. Aguantar la presión. La cabeza fría. Rolando al límite. Sin sobrepasarlo. Madre mía. Es un espectáculo lo de hoy. Ya, volvemos a la misma. O Sipaiporta empieza a poner tierra por medio. Y Sisi, con un automático un poquito más tocado. Solo tiene que... Entrará un poquito adelante y volverá a lo mismo. O sea, que hará una vuelta más rápida en un boxe. Se pegará. No se me importa. En el caso de que sea un carco de la anterior parada. Cuestión de que Sisi vaya satisfecho con su ritmo. Y en fin, la verdad es que ya a esta altura tiene que tener claro de que no va a poder alcanzar la cabeza. No sé si es que pase algo de tercera clase. Si hay un accidente o que es un retraso de algún tipo. Pero eso lo veo difícil. Pero bueno, a ver qué consigue hacer esto. Que se mantenga esta hora. Aquí lo que no queda claro es el setting de cada uno también. Si Sisi lleva algo más conservador, puede aguantar ahí. Bueno, Sisi volando ahí. A una rueda casi. Pero lo tiene difícil Sisi. Porque tiene delante al animalito. El animalito de José Pai Porta. Y el animalito está cogiendo a Omar Fly. Ahí, ahí, ahí. Un poquito a poco. Omar Fly es que... Omar Fly entró muy pronto, ¿eh? Vean el estado de neumáticos de Omar Fly. Las van a pasar canutas. Aquí se está anotando. Ah, pero ya está en la vida útil de los juegos. O en el 5 o 6 vueltas es lo que se llega. 7 como mucho. Pero el entrenamiento último es los 5 o 6 vueltas. Sí, este coche consume bastante ya de por sí. Y siendo competición blando, probablemente el fade es mucho más dramático hacia el final del juego. Ya empieza a anotar muchísimo más. Y este vehículo que tiene mucho sobreviraje de por sí. Ya lo tienen ahí. Es que ya lo tienen ahí, Omar Fly. Claro. Bueno, vamos a ver ahora. Si Omar Fly aguanta. Se tiene que defender. No va a regalar la posición a Omar Fly. Y aprovechará Sisi ahora para pegarse. Ahí está. Problemas para el animalito de K2K. K2K tiene que atacar como... Va a tener que luchar. Sí, eso está claro. Tiene que pasar cuanto antes. Aquí es donde le tiene que venir el adelantamiento. Pero ya no. Ufo, Marfly. Ahí cómo se defiende. Perro viejo, Marfly. Cómo sabe. Ahí ya... Ahora sí. Ahora sí, ahora no. No, no, no. Aprovecha Omar. Aprovecha ahí el interior. Se ha mantenido ahí. Mira, mira. Mira el radar. Están ahí los tres. Otra vez. Entrando a la curva desde el interior. Y van a llegar a los chicas los tres. Ay, ay, ay. Yo voy a cerrar los ojos. No, Sisi no creo que se venga ahí. Madre mía. No, no, no. Pasa. Pasa para ir fuerte a Marfly. Parto en cuarta, eh. Ahora Sisi. Cuanto antes. No, no, no. Pero bueno, tiene una buena... Vamos a ir en un momento en la recta. Tiene una vuelta más extra. Sisi de Mati. Vale ahora. Aquí puede atacarlo perfectamente. Y ahí va. Sí, sí. Vamos a atacarlo, vamos. Segurísimo. Esto va a ser un tango apretado, ¿no? Y yo pez y caco por detrás, eh. No pierden comba. Tío, están pegados, eh. Bueno, ¿por qué pasa Sisi? No... Por dentro. Ahora sí, ahora más Fly. Más puntos para CR. No ha tenido difícil a CR. Pero bueno, K2K suma... Veinte y quince, treinta y cinco puntos. Treinta y cinco. Y ACR suma... Doce y nueve, veintiuno. K2K se ha quedado un punto porque BBR está primero. Eso ya, veinticinco. Veintiuno, treinta y cinco son catorce puntos, eh. K2K ahora mismo por delante de ACR. Y Black Bull con veinticinco y ocho. Pues si no me equivoco ahora mismo, de acabar segundo y tercero, K2K se llevaría el oro. Creo, eh. Vamos a ver, mire, que estoy muy callada. ¿Qué es lo que pasa ahí en el chat? Están sacando las calculadoras. De K2K. Y bueno, ya además avisan de que BBR va a reclamar lo de caco de Sisi. En la primera vuelta. Es lógico. Pero bueno, lo que comentábamos, el atenuante de que Sisi devolvió posición. Aunque claro, devolvió posición, pero al ser en la salida, se colaron ahí Omar Fly y Paiporta, creo que fue. Es una verdadera pena, la verdad, que hayan tenido contacto. Porque en fin, la verdad es que yo he notado, personalmente, yo he notado Sisi al principio un poco más subido de tono. Pero se ha controlado bastante bien. Y toda la carrera llevan bailando mucho, que era algo de esperar. Pero en fin, se entiende que haya subido. Yo creo que es lo más normal del mundo. Ahí está, ahí está el final. Todos los ojos puestos en ti, el ánimo de tus compañeros, querer hacerlo bien. Lo que viene siendo una carrera. Y Omar Fly a boxes, en la vuelta número 12. Ahí está el dilema. Aguantará luego ocho vueltas, ¿no? Tiene que aguantar. Bueno, siete. Siete, bueno, ¿cuál hace? Conservando neumáticos, ¿no? Ahí a lo modo Bernaloco, a lo modo Sergio Rulos. Grandes conservadores de neumáticos. Sting Light, el siguiente a muerte. Pues sí, tres vueltas, cuatro, quizás. Y vamos a ver Omar Fly, si no encuentra tráfico, para otro coche detrás de él. Joseba. ¿Y los AFR van cogiendo posiciones? Ahí se entiende lo de la reclamación de BBR, que vaya a poner la intención esa que tiene. Bueno, y hay también reclamaciones por resolver de la carrera de ayer, según me han comentado. O sea que, no sabremos nada hasta el domingo, me parece. Pero bueno, y ahí tenemos a quién es. Caco Jogón. Poniéndose lo difícil a Yopels. Caco Jogón con un leve mejor estado de neumáticos. Volviendo al tema de reclamación, es que ahí está el dilema de que Sisi pierde la ventaja que ganó con el adelantamiento. Y pierde bastante. Lo malo es también que Caco perdió la posición. Claro, pero... Pero es que ahora mismo me coge un poquito descolocado, no sé si una cosa quita la otra. Yo más de una vez he visto que volviendo a la posición se han quedado, igual. O la han... El problema es, claro, si es la vuelta 12, estás corriendo tú contra otro, no hay nadie más, pues la devuelves y no pasa nada. Pero claro, en la salida, devolver una posición, en realidad es devolver, hay tres, porque están todos los coches juntos. Es lo que ha pasado. La intención de Sisi es buena y es correcta. También es súper con Fibera, y muchas veces en carreras reales no he vivido, que Fibera un lance de carreras puede ser en la salida. Muchas veces, con el marullo típico de... Es que vamos a recordar la salida. Sisi hizo una cosa extrañísima. Se metió como al super exterior, regalando toda la trazada normal del resto. Bueno, aquí estos dos pegados. Supongo que al ver mucha gente por el interior, porque vi a Caco, que empezó en la recta a defender el interior, y él trató de hacer la parábola por el exterior de la curva para tratar de comerse. No voy a decir que tratase de comer a los dos BBRs, pero por lo menos mantener el ataque. Y luego no sé quién entró ahí y le cogió el puesto, y eso a él le pilló por sorpresa, creo yo. Y estando tan enfocado en Senna, probablemente, y habiendo bailado ya con él, como estuvo ya bailando con él ayer, pues estaría totalmente convencido de alcanzarlo. En fin, son cosas que pasan y... Sí, el intento y la percepción de la profundidad, el alentamiento, el alentamiento, el hueco ahí... Aún así, 3-0 ahora las salidas de boxes, yo creo que al final la cosa no va a estar, ni entre ACR ni entre BBR, porque K2K está cosechando muy buen resultado ahí con Kaskus y Paiporta, porque Mateo tiene que entrar en boxes, Kaskus y Paiporta de momento subidos al podio. La verdad es que lo hace más interesante todavía, ¿no? Es decir, que el tercero llegue a donde estaba el primero, y el primero donde está el tercero... Sí, esto es un baile gracioso, la verdad. Pero bueno, no podemos hablar muy alto, que esto puede pasar... Puede haber un cambio repentino a la última vuelta. Kaskus y Paiporta hay una parada por otro. Las carreras virtuales nunca se sabe, lo que va a pasar hasta el final. Dos sílabas después cambia la carrera siempre. Y Senna de nuevo, que va a tener que adelantar ahí un piloto con casi sin neumáticos, Mateo, que ya no hace excursiones, las dejó, cuando configuró la conexión, dejó de hacer excursiones. Vamos a ver Senna, que es un mal sitio ahí para adelantar, la chica. Bueno, 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 yo creo que sí, yo creo que Mateo no lo ha visto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, pero no... Mateo, y se mete en boxes, Mateo. No sé, quizás no contaba, bueno, al ser la chica, seguramente no contaría que... ¿Esto tiene daño? No. No. Bueno, y estos dos juntitos... Segundo y tercero. K2K. K con lo menos. Kaskus y el animalito. Esperándonos. Las dos Ks juntas. Y el Sisi pasa... Sisi... Ahora sí, posiciones reales. Y Omar Fly está ahí cerca de Sisi. También tiene que parar a uno. Lo que pasa es que no ha salido mal jugado a Omar Fly, porque tiene peores tan neumáticos que Sisi. Y está por detrás... Yopel. Yopel se tira ahí, hombre. Un asturiano en juego, David. En 99. Yopel, yo creo que habrá cometido algún error. Eso ya es un problema para CR, ¿eh? Y BBR, que está ahí también, caco. Pero bueno, para que metan también presión por la parte de atrás, que no todo se decide en la cabeza. Así que... Esto sigue siendo pareja y equipo. K2K ahora mismo tendría 85 puntos. Y el CR tendría ahora mismo... 12 y... Vamos a poner que Yopel se adelanta. 12 y 9. Bueno, mira, Yopel se adelanta, derecho. ¿Qué así ha sido? A ver, no lo dice y pasa. A ver, no lo dice y no pasa nunca. Chau, chau. Y 12 y 21. Y ha ganado. Tiene que haber ido para una Bernaloco. ¡Hombre Bernaloco! Que vayan haciendo una porra, ¿eh? Y Black Bull... 25 y 8. 33, ¿no? Son... Ah, no, pues así gana Black Bull, ¿eh? 86, por un punto. Oye, K2K con un punto... Black Bull 86, K2K 85, CR 82. Ahora mismo con estas posiciones. Kako, ¿o comete un error Kako? Bueno, pues mira, el K2K lo tiene súper chungo porque para pillar a Senna no tienen que correr, tienen que volar. Depende del error de Kako... Kaskus, incluso parece que deja pasar a su compañero, que va con muy buen ritmo, va y porta. Y claro, Black Bull ahora mismo lo que no tiene que hacer es perder posición. Y David 99, ha perdido ahí un poco de comba. Bueno, bueno, bueno. Kako va por Jopens. Pues, por un punto otra vez, se va a decidir esto. Ya veremos, ya veremos. Va caendo menos, media hora de carrera, vuelta 16. Y Omar Fly, espérate, que Omar Fly está perdiendo neumático y perdiendo tiempo también, seguro. Vamos a ver. Y ahora mismo la clave es Kako. 5 segundos. Sí, la clave es Kako de que pierda o gana una posición. Sí. Si te ha ganado Kako, ha sido seguro. Por ejemplo, el K2K ya tiene el trabajo hecho. Eso lo debe ver. ¿Cuánto está Sisi de los K2K? Bueno, dos segundos. Espérate, que si Sisi dice un bocado a los K2K, que de hecho ya lo está ahí viendo... No, no, pero no, no, no. Más o menos va a reclomerar y hacer lo que sería, le quitaría la posición a K2K en la segunda posición de la clasificación, pero BBR se mantendría ahí, intratable todavía ahí. Porque los puntos no se los quitan. Depende de Kako. Vale, haría tres puntos. Está llegando a Kako, ¿no? Bueno, depende de Musaco F, pero... Sí, sí, ya lo tiene ahí, creo que incluso la otra estela. Lo que es curioso es que Kaskus tiene mejores chavos neumáticos, ¿eh? Sí, sí, está ahí dándole duro. Son tres vueltas ya, la verdad, que Sisi se puede permitir destrozarlo a los neumáticos por el precio que le lleva, pero... A ver qué consigue, a ver qué consigue. Y el tema también es un Marfly, que yo creo que a Jopel si Kako le van a pasar, ¿eh? Bueno, pues nada, tienen la calculadora por la ventana, que no sirve de nada. Esto va a ver lo que pasa. Lo único... Lo que parece claro es que Senna va a ser el primero. Va a ganar. Kaskus va a poner su edificio a Sisi, por lo menos, para darle espacio a Paiporta. Ahí va, ahí va. Va a detrás. Omar Fly también puede decidir si va a un punto extra a ACR y BBR, que de hecho... Mira, está más cerca de Jopel de Omar Fly que Sisi de K2K, me parece. Por ahí anda, por ahí anda la cosa. Bueno. ¿Qué pasa en el chat? ¿Algo tienen que decir los pilotos? Vamos, Kako, muchos apuestan porque a Kako le vale donde está, se adelantaba a una posición, sentenciaba y nada. Bernaloco dice que no entiende cómo Sisi y Jose, se han separado tanto. Sisi y Paiporta, sí, Jose Paiporta. El animalito. Bueno, pues yo, Kako su sistema de posición no peligra, porque detrás está David muy lejos. Bueno, la atención es neumático porque Kako va justito. Va justito, bueno, pero para llegar a la última vuelta va a llegar con un maricomento K, ¿eh? Y Omar Fly, Omar Fly llegará, tiene que parar. Omar Fly ya... Aguantará, deberá aguantar. Pero es que vienen Jopel, Sisi y Kako y lo adelantan. Ahí está. O sea que es un punto extra para Black Bull y para ACR. Ahí está la clave, 5, 6 y... El quinto, el sexto y el sextino. Está la clave ahí. Porque la demás, bueno, Sisi puede arrascar puntos a K2K y se podría pelear ahí uno y otro, pero los que pierden dos y dos... Hombre, y aún así es que Sisi adelantando un K2K, seguiría ganándolo al Black Bull. Sí, sí, pero... Pero bueno, también... También es mejor para ahora de ganar, o sea, que ahora mismo... Tanta conjetura y luego, a ver, qué opinan los comisarios de esas reclamaciones que están en curso. La carrera de ayer, la carrera de hoy... Sí, que eso también es decisivo. Claro. Sí, en el caso de que esto fuera... Bueno. Se están peleando por... Se están peleando y digamos K2K y ACR por quién le... Quién espera que cometa un error en un Rumble Raze. Porque... A ver, están esperando en la puerta. Bueno. Kako... Son tres vueltas... Bueno, Kako a Marfly no le pilla, no, pero... Yopel ya está ahí, ¿eh? Yopel sabe ACR que necesitan los puntos. Si quieren renovar el título, que lo tienen ahora mismo muy complicado, muy difícil. El ritmo se pone... Bueno, bueno, se sale Marfly. ¡Atención, atención! ¡Accidente! ¡Accidente! Se ha olvidado Marfly, se lo come. Bueno, y ahora Kako va a ganar la posición. Y ahora sí, ahora sí, Black Bull. Muy óptimo, no tiene entonces. En la grada, los toritos, seguro que ya están celebrándolo, esa... Qué lástima, qué mala suerte. Pero se va a dar la acción. Cuada azarosa. Eso era lo que hacía falta. Pero ya lo hemos visto ahí clarísimo, ¿eh? Lo hemos pillado. O Marfly, debido al estado de neumáticos, se ha salido. Yopel se está pegadísimo, no ha podido evitarlo, tocarlo. Y los dos fuera. Y han pasado Kako, David, Mateo. Me parece que han traído vueltas todavía. Claro, Kako actualmente, inteligentemente, la queda ahí... Cosas que pasan, cosas que pueden pasar en las carreras. Virtuales y reales, da igual. Y Yopel se me parece con daños, esperemos que no. A ver, entra, entra en boxes. Bueno, ACR. No tiene más remedio. Eso sí, eso sí, mortal. En el caso de que pase algo delante, tiene que tener coche óptimo ahí. Así que no lo he quedado. Qué lástima. Y Yopel entra también. Bueno, si quiere entrar, si le deja el coche. Autocado. No deja entrar. Qué lástima aquí el lance de carrera entre estos dos pilotazos. Una verdadera. Yopel y Yopel. Yopel y Yopel. Bueno, y ahora Sissi. Vamos a ver Sissi de nuevo. Ahora Sissi tiene que compensar la pérdida de Yopel. Se ve como pueda. Qué manera de chupar cámaras, Sissi, por favor. Sí, está en protagonista. Y ahora Kaskus, ¿eh? Kaskus prácticamente la he hecho para el portapasa. Tú, déjamela a mí. Que ya lo ha sufrido bastante vueltas. Vamos a repartir un poco. Y a ver, a ver. Está interesante esta lucha. Sí, pero Kako ya... Está corriendo el ferreo, Rosé. Está ahí listo. Está ahí muy bien. Todo es la batalla básicamente por el segundo y el tercero, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Sí, sí, igual. Si es batalla o si no es batalla. Sí es batalla, ¿no? Están peleando a alguien que se coloca mejor a... Si yo creo que si adelantase Sissi a Kaskus puede que... No depende de su mismo. Es que... Es que... Es que han enterrado muchos puntos ahí con el accidente, yo pienso. Bueno, y parece que Sissi... Parecía que cogía, pero no acabo de alcanzar a Kaskus, ¿eh? El neumático está en la... No ha acabado de alcanzarlo y van a empezar la última vuelta, la vuelta número 20. Y los neumáticos ya no pueden más. Y Kaskus tiene un poco más de neumáticos, para más a Skinry. Y ya rebufo. El equipo de la carrera está siendo K2K, porque en fin, tenía la cosa bastante mal, o menos mal, pero... Sí, y de luego, los que han demostrado más inteligencia, y mejor administrarse los dos pilotos, porque sí, que no salían... Sí, tenían la situación difícil. En clasificación, no sé dónde se lo tengo por aquí. Y ahí está una esotónica. Y es muy buena, aparte de los puntos... Los K2K salieron cuarto y quinto en clasificación, han ganado una posición ambos. Y agrupados, que es lo realmente importante de la carrera, mantener la pareja, y así son más fuertes siempre. Y de hecho, mira, entre ellos lo suficientemente defendió bien el ataque de Sisi, que al final parece que no va a llegar. Última vuelta, que se prepare el Fari, que viene el Torito, Senna ganador. Que la va a ser afuera, la va a ser afuera. Bueno, no es para jugárselo ahora. No, la verdad es que no. K2K, gran carrera, gran competición. ACR, Sisi. La lástima, no ha tenido la mejor de las carreras hoy. Pero bueno, ya ha demostrado en otras ocasiones que es un gran piloto. Una mala noche la puede tener cualquiera. Kako, Mateo, David. Ahí, Mateo, adelantando a David. Y la calculadora de Maruco dice que el oro para bala, por racing, plata para K2K y el 11 para ACR. Y bueno, Iguana ahí, echando a Jopel. No nos deja pasar la Iguana. La Iguana está diciendo, este es mi territorio, ahora que está aquí en la cola. Aquí domino yo, aquí mando yo. La cola de Iguana. Tienes dañado. Ratigazos de la cola. Bueno, victoria de Senna. Bueno, bueno, accidente, que nos hemos pillado. Un TSC. ¿Marfly? Yo sé. ¿Marfly? Sí, era Marfly. O yo sé, o no sé. Bueno. La victoria. Para Senna, para Black Bull, los tonitos. Victoria de hoy y victoria de la supercompetición. Senna y Caco Jugón. Segundo título que se llevan para casa, los Black Bull. Yo creo que las reclamaciones no van a hacer falta ni mirarlas, porque poco va a cambiar. Black Bull, primera posición. K2K, plata. ACR, bronce. Vaya con Senna. Bueno, muchos protagonistas en esta supercompetición. En esas tres carreras finales mágicas, como siempre. Que bonita, que bonita la carrera. Hoy, que entretenida. Adelantamientos por aquí, por allá. Accidentes. Entradas en boxes, cambios neumáticos. Lo único que ha faltado es que un piloto se quede sin gasolina. Menos eso, ha pasado de todo. Para el 2020, no te preocupes, que faltará. Pero una carrera de clases. Yo he visto ahí clases entre los pilotos. Es decir, un coche como este, un circuito como este, unos neumáticos como este. De las situaciones que hemos visto, cuestión de clases. Al principio, como he visto que estaba la cosa un poco revuelta, ¿sabes? Voy a esperarme y... Porque era muy arriesgado. Me esperaba un poquito, tío. No me lo voy a robar. No sé quién está hablando. Tengo una cuba, nada más, más en un sándwich que toca, hostia. Creo que era caco. No sé, a ver si ya nos viene hablando. Bueno. THC. A mí me ha afectado un montón el lag. Sí, yo tenía una ropa que hay rara. Sí, yo tenía una ropa que hay rara. Sí, sí, sí. Había... Había... Había veres tirones en la pista, ¿verdad? Sí, sí, enhorabuena. Sí, muy buena, tío. Muy buena. En la primera vuelta... Un toque ahí me hizo perder posiciones. Me hizo perder posiciones. ¿Qué va a ser? Está todo describiendo. Gracias, sí, sí. La sala fatal, dice Marclay. Bueno. Es que el tonito hay que bailando. Es el ton enamorado de la luna. Vamos a ver. Vamos a ver. Espera, espera, vamos a tener el himno suplente, el himno de reserva. Vamos a sacarlo aquí en primicia. Y de repente... Omar Fly. Esas cosas que pasan en la sala. Mateo Andros Feliz era el podio. Bueno, señores, novena edición Qué grandes tres carreras hemos visto Bueno, sí, sí, este es el himno reserva de Black Bull Que lo sepan Un toro de Black Bull, enhorabuena Cuando llega la ley de mañanas Y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua Y la puta El viento al ver que se ha ido Y el toro enamorado En la super competición Aquí en mundogt.es Porque las carreras pueden ser adrenalinosas Adiós 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 ¡Adiós!